Atalight A mí me gusta estar en una super empresa porque tengo permisos dentro de mi día de trabajo. Que me permiten administrar mis metas personales y laborales. Que me permiten administrar mis metas personales y laborales. Gracias familia Atalight por demostrar que somos una super empresa. Gracias familia Atalight por demostrar que somos una super empresa. Gracias familia Atalight por demostrar que somos una super empresa. Gracias familia Atalight por ser una super empresa. Vamos con las.